¡Listos! ¡Eh! ¡Dale! ¡Te cagaron a tiro, boludo! Te cagaste... Irá caminando, parapetaste, no... Caminando... ¡A la izquierda, tenés a la voz! ¡A la izquierda! ¡Cubrate cuando caminas! ¡Por el costado! ¡Cúbrase! ¡Hombre muerto! ¡Cúbrase! ¡Herido! ¡Herido, mano izquierda! ¡Herido, mano izquierda! ¡Cúbrase! ¡No, herido! ¡Cubrite cuando le cargas! ¡Cargador! ¡Mano herida! ¡Te cagaron a tiro, boludo! ¡Cubrite cuando le cargas! ¡A la izquierda! ¡Seguro! ¡Costado! ¡Cubrite! ¡Avante, Brownie! ¡Cubrite! ¡Vamos! ¡Cubrite! ¡Mirale con la pistola! ¡Ponemos con la pistola! ¡Cubrite, boludo! ¡Se acabó la juega! ¡Se calentó! ¡Listo! ¡No dispara más! ¡Comisario Tiri! ¿Qué pasó, comisario? ¿Qué pasó el juez? Perdi... Perdió la carga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Te falló el campo de batalla? ¿Voy la munición? ¿Qué sirve? Está caliente. Dejémoslo así.